En la ciudad altiplánica, adultos mayores exigen respeto a sus derechos y rechazan cualquier abuso y maltrato. Con mensajes de rechazo al abuso y maltrato a las personas de adultos mayores, decenas de personas participaron de una marcha de sensibilización organizada con motivo a otra recordarse, este 15 de junio, el Día Internacional dedicado a reflexionar sobre este problema social. La actividad fue organizada por la Unidad de Prestaciones Sociales de la Red Asistencial de Salud Puno, en coordinación con la Municipalidad de Puno y las Facultades de Educación y Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano. Estamos participando con todas las personas adultas mayores por el Día Internacional de la Toma de Conciencia con lo que es el abuso y el maltrato a las personas adultas mayores. Los participantes recorrieron las principales calles de la ciudad altiplánica, desde el Parque Alamadre, hacia el Parque Pino de esta ciudad, donde se desarrolló una ceremonia en que se premió a los más destacados en la presentación de sus mensajes y a los grupos más activos. El maltrato y abuso contra los adultos mayores sigue siendo un flagelo. Allí el desafío se centra en sensibilizar a la sociedad para la prevención, detención y posterior acción ante uno o varios hechos y concientizar que ni los derechos ni la dignidad se pierden con la edad y deben ser respetados y defendidos, tanto desde las instituciones, las familias y por las propias personas mayores.